Muy buenas a todos, gente de títubes, Nervisenter 9, que es de Gameplay, comentado de Minecraft Server Y bueno chicos, por aquí lo que veis es mi casa, si, os preguntaréis, ¿esta es mi casa? Esto, esto que veis aquí con tan poca cosa y dos cofres y poco más Pues bueno chicos, si, esta es mi casa, vamos, tenía que decirlo algún día, tenía que presentárosla Resulta que es más pequeña que la hostia, así que el vídeo me dura 20 segundos presentando esto, pero bueno Como veis aquí tengo bastantes cosas, tengo de todo un poco Y preguntaréis, ¿por qué cojones, si tengo lo que tengo, vivo en la pata de un creeper? Si, vivo en la pata de un creeper, que me ha hecho otra persona, por cierto, Laksar me ha hecho Que le agradezco también el detalle en la casita Pero bueno, ahora mismo me voy a dar una ducha, voy a intentar limpiarme un poco, por así decirlo Y bueno, como veis este efecto también está bastante guapo, el de limpieza Pero bueno, vamos a lo que vamos chicos, estamos en la ciudad exactamente de Laksar Que es la que me ha dado la pata del creeper Bueno, como ya sabéis ya somos bastante amigos Me ha hecho también un favor muy grande alquilándome la, bueno alquilándome, regalándome la casa Y bueno, al final pues nada, algún día tendré que pirarme de la casa O tendré que hacer no sé qué cosas, pero bueno Como aquí veis estoy intentando mandar un saludo a la gente Intentar que al menos se metan porque voy a hacer algo especial, algo nuevo Vamos, no voy a hacer el modo arena porque eso ya lo subí hace 4 o 5 vídeos Y entonces no tiene mucho sentido Y bueno, por aquí voy a echar un vistazo por esta casa Que es de la de Nia exactamente, es la de Laksar Que es la alcaldesa exactamente aquí Veis que es una casa seta Se ha echa completamente seta, no tengo ni puta idea de dónde saca el material Tampoco me preguntéis por qué aquí no hay creative Pero bueno, hostias que le toca sin querer el cartel este al chispi Al chispi este 2010, bueno, da igual Que soy gilipollas y no me entero de que puedo poner spawn Y tan perfecto Pero nada chicos, aquí me están esperando en teoría algunos suscriptores O amigos o lo que sea para grabar Y lo que no sé es qué coño vamos a hacer ahora No, 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 en serio, no es coña O sea, vamos, estoy a ver si podemos hacer algún viaje por ahí Bueno, un viaje es una mariconada O sea, no voy a tirarme andando 4 años Pues no, venga una dungeon, una dungeon Es que os preguntaréis, ¿qué cojones es una dungeon? No, no es una mamorra natural que sea gringa, nada de nada O sea, vamos, no es un término gringo No voy a juntar los dos lenguajes en uno Pero bueno, es así como se llama exactamente esto Dungeon Como veis, este bot Alguien me ha tocado también Esto se ha merecido por haberme tocado al otro cartel Pero bueno A ver, pues aquí lo que tenemos es la dungeon esta del server Jamás lo he llegado a pasar o algo así, vamos Pero bueno, en teoría he ido Al principio he ido con laxar A la hora de empezar lo que sería mi trayecto alrededor del servidor Y bueno, ahora las cosas han cambiado bastante Este tío se está a punto de quemar con la lava O es cosa mía Pero bueno Sí, creo que se ha quemado con la lava Lolazo En fin Aquí están diciendo, sí, están diciendo por aquí que cague Que no sé qué, no sé cuántos Yo, a ver, estoy un poco armado El peto se me está a punto de romper Pero a excepción de eso Alguien me da armor Bueno, mira, ahora que tengo el peto este Sí, sí, sí Tómate, lo voy a pasar Porque aquí nos pueden cagar a hostias Lo que sí que hay es un montón de spawners Y bueno, hay un montón de direcciones O sea, he llegado a más o menos de un minuto recorriendo esto Pero bueno, vamos a saltar por aquí que aparece la lava No, o sea, no os acojonéis a mí O sea, me apareció de lo mínimo a la primera En fin Esto lo que es un susto al principio Al principio te da un susto diciendo Coño, lava, coño, lava Y luego alguien coge, va, te empuja O te tira O no sé qué narices pasa Pero, en fin Uno lleva mal esta parte Y a ver, vamos a intentar pasar por aquí Coño No hay nada, tío Mira, el Dawn este Sí, Dawn Star este Está subiendo por aquí arriba Vale, pues nada O sea, vamos Que encima esta mamorra Tiene caminos secretos Sí, hasta ahí está Hasta donde lo que he llegado O sea, está explorando un minuto Pero está explorando un minuto Dando vueltas Y nada, a partir de aquí Todo es desconocido Así que a ver qué tal va la cosa Y a ver, porque es que Bueno Por aquí, como veis Nos viene algún compañero de estos creepers A intentar jodernos el viaje Pero nada Bueno, también hay blazes Que ya hablamos de algo más serio En teoría lo que dice Bueno, lo que No he leído los carteles estos del inicio Pero dice algo de dificultad muy difícil Y cosas de esas Y a ver A ver, porque el Dawn Star este Creo que tiene Idea de más o menos donde vamos A ver, a ver A ver, a ver Blazes de los cojones Madre mía Que al final me rompen la armadura Ya verás Ya verás como me la rompen Pero bueno Pues nada, chicos A ver, por aquí Tenemos que tirar Está tirando todo el mundo A mí El teclado se me está quedando trancado No es coña Me estoy acojonando un poco, eh Me estoy acojonando un poquillo Por el teclado de los huevos Porque es que Últimamente se me está empezando Bueno, ¿os acordáis del típico Cambio de batería al ratón? Porque se me queda sin batería En medio de un vídeo y tal Hostia, sale Skyfire Cuidado que le matan Bueno, tiene VIP No pasa nada No pasa nada, vamos Porque con el VIP No te quitan ninguna cosa Con este normal, sí Con lo que sería Survivor normal Sin comprar el VIP O sin que te lo den Eh, te cagas O sea, te cagas a la hora de morir Te lo quitan Todo Y bueno Ya puedes tener las cosas Muy guardadas O intentar no hacer el cafre Pero bueno A ver Es que no me responde El este, el teclado, tío Vale, ya con el ratón Que se me haya jodido Vale, ya con el ratón Que se me haya quedado sin batería Bueno, innumerables veces Pero Madre mía A ver Que esto es el teclado Y sin el teclado Ya no puedo apañarme No puedo tampoco hacer un gameplay Con dos teclados A ver Que esa es la coña Que todo el mundo me va a sugerir ahora No, pero también Tomaros en serio lo de los dos ratones Porque posiblemente Vaya a hacer más gameplays con ellos O sea, vamos Lo que sería Pues, yo que sé Grand Theft Auto 1 Online Con dos ratones Intentando a ver si puedo ganar No es coña O sea, vamos Gameplays tipo eso Vamos, porque Veo que he impactado mucho Al ser Borderlands Pues bueno Casi nadie me ve los vídeos De Borderlands Pero bueno Eso impactó a la gente A la gente que lo vio Pues le sorprendió más de la cuenta Pero bueno Eso voy a intentar también Pasarlo al Grand Theft Auto O a Minecraft incluso Y nada Ningún problema Y también Tengo que decirles una pequeña cosa Sobre el especial De 10.000 suscriptores Vamos Que tengo ahora mismo Los huevos colgando O sea, vamos Al mencionar los 10.000 Tengo ahora mismo Vamos Que ni os imagináis O sea, la cosa está en que Ahora mismo Pues Claro Muchos dirás Enseña ya tu cara Enseña ya tu cara No sé qué No sé cuántos Lo único que puedo deciros Por el especial este Es que va a haber Grand Theft Auto 4 Y de una manera Que bueno La gente también Añoraba un poco Pero bueno Ahí lo voy a dejar todo Todo el mundo está pensando Bueno, está pensando cosas Que no voy a ni aclarar Ni a defender Ni a nada de nada O sea, ahí puedo dejar el misterio Dentro de unas 320 suscripciones O algo así Ya celebro el especial De 10.000 Y bueno Intentaré que sea Lo más buena posible O sea, intentaré daros Una sorpresa en este ámbito Hostias Y a ver que uno Por aquí se quema No puedo ni girar Joder, tío En serio Que no sé si me va con Bueno, me va con lag Porque estoy utilizando El modo test de red Y se me está cortando La conexión Pero bueno Hostias LOL Eh LOL Uno se ha matado En la lava Madre mía Madre mía A ver Pues nada, chicos Lo que os he dicho Si no tenéis el VIP aquí O si no tenéis nada de nada Eh, la hemos cagado O sea Porque hay que Bueno, espérate Porque por ahí no hay nada Aparte hay un Este, un slime rojo De magma Y la cagamos Como pasemos por ahí O sea, no os quiero decir nada Pero a ver Espera, 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 espera Joder, tío Menos mal que tengo jefa Porque si no Me es coño Pero bueno Eh, por aquí En teoría no tiene pinta de ser O sea, vamos por donde he pasado No sé ahora por donde cojones ir Joder, blazer Me cago en la leche Me cago en la leche Me queme y ya verás Lo rápido que me va a destrazar la madura A ver, pues nada Eh, en principio no me queda más que esto Y por aquí Que joder Está apretado el mobs Ahí la dificultad Vamos Ahí en teoría lo que sea difícil Aunque no me han bajado muchos corazones Pero bueno Por aquí tampoco es A ver Que ya empieza a tocar los cojones la cosa En teoría Eh, Done Nico Y todos los demás que me acompañan por aquí Han bajado Joder A ver, venga Añari Añari Joder Ya ni me sale el nombre Ya, madre mía A ver, arañita Vamos a ver si Viene y me va a seguir envenenando O no sé qué narices va a pasar Pero bueno Hay que saltar también aquí Con un poco de precaución A ver, no hay que ir haciendo el payaso Que aquí fácilmente nos matamos Y a ver, a ver A ver Bueno, espérate Porque está también Los latillos de este en el techo No crees que son De coña, eh Esto nos caemos Y nos metemos unas hostias aquí Deliciosas Vamos A ver Y el slime Bueno, el slime también Madre mía No, 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 no Mierda, mierda Me he caído Me he caído Me cago en la leche Puto Yepa Menos mal Joder Que no me queda casi armadura Y que luego la quiero reparar O algo así No sé Bueno, es que también aquí Suben niveles hasta por todo O sea, subes por reparar armaduras Por cultivar Por talar Por lo que sea Y a ver, venga Es que no me pueden ahora mismo enviar privados Porque en serio En esta situación en la que estoy Ahora mismo me matan enseguida Pero bueno A ver El que tengo que tirar por aquí Vale, otro spawner Y a ver A ver Que por aquí Vale, hay tres carteles Enhorabuena he llegado al final de la dungeon Pero en este momento No hay ningún concurso activo Me cago en la puta O sea, que he llegado ahí Para aquí Para nada No hay nada de nada Menuda chorrada, tío Menuda chorrada Bueno, pues nada chicos Espero que os haya gustado Y bueno No os olvidéis de comentar Puntuar Suscribiros O lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!